Es sorprendente el impacto que ha tenido Genelipsis, el nuevo disco de Almighty, tanto así que fue tendencia en muchos países. Pero uno de los temas que sigue generando mucha controversia es la canción junto a Arcángel, que no fue incluida en dicho álbum, situación que fue aclarada por Edu, productor de Alejandro. A pesar de esto, los fanáticos de ambos artistas no han perdido las esperanzas en que en algún momento este tema sea lanzado oficialmente, ya que personas que lo han escuchado aseguran que será una canción que impactará y bendecirá a quienes lo escuchen. El influencer boricua Molusco entrevistó a Vico Si, quien es considerado como uno de los exponentes más importantes dentro del género urbano y que ha sido la inspiración de muchos de los artistas que hoy en día gozan de una exitosa carrera musical. Durante la entrevista, Molusco le mostró la canción de Almighty junto a Arcángel y esta fue su opinión. Bueno, Olmairi es una bestia. Eso ayuda mucho. Él es un poeta fuerte con mucho vocabulario. Arcángel es otra bestia y especialmente en ese estilo de él más laid back, es difícil encontrar a alguien exactamente así. Este tema tiene una gran perfección. Ahora, lo que dice Olmairi, aunque sea lo que un cristiano normal quizás te pueda decir, lo importante ahí es lo que está diciendo Olmairi porque te está diciendo la revelación, ¿verdad? Pero en esta canción yo creo que el elemento que sobresale un poco en términos de importancia para mí es el vacío que Arcángel confiesa en la canción. Hay un vacío, tengo ese gozo del que cantan porque yo no lo tengo. Ahí entonces hay que hablar para uno entender bien lo de Arcángel, pues hay que explicar no necesariamente como Olmairi dice. Olmairi le está diciendo unos hechos de la vida cristiana. Si yo hubiese estado en el tema, pues entonces lo que añadiría yo, el tema está perfecto, pero lo que yo añadiría es ser un poquito más explicativo en cuanto a el porqué de ese vacío. Que eso es lo que todos los humanos en algún momento dado sentimos que nos acostamos solos, miramos al techo y nos preguntamos, ¿qué hago yo en este mundo? Ya eso es una incertidumbre en todo ser humano. Como te dije, se hacen debates de la existencia de Dios, si existo o no existo. Yo pienso que es muy importante este tipo de temas, ver las dos partes, ver la parte de un convertido, uno que no. Pero el que no está convertido no es menos para Dios. Que entiendan eso, que no es menos, tú no eres menos para Dios que un cristiano que cree en Dios y que le sirve a Dios. Es un proceso normal. Es importante conocer la opinión acerca de este tema de uno de los artistas que ha sobresalido por su mensaje positivo y testimonio de superación que ha servido de ejemplo para que miles de personas salgan de las drogas y de un estilo de vida descontrolada. Suscríbete al canal para más noticias y activa la campana de notificaciones. Te esperamos en un próximo video.